Un grupo de trabajadoras increpan a Nancy Gallegos, jefe de la unidad de residuos sólidos, por hacer trabajar sin seguro de vida y de forma inhumana a trabajadores de limpieza. Buenos días. Sí, voy a mandar al grupo. Voy a mandar al grupo para que sea evidencia de lo que pasa cuando fallecen los compañeros. Son 120 compañeros que están en el grupo, deben de saber. Y esta es una institución, es una institución pública, es una institución pública que hay que responder por los fallecidos. Son trabajadores. ¿Cómo? Si a las compañeras les niegan, el sindicato no puede ser negado. Los molestos trabajadores indicaron que el municipio debe de otorgar una indemnización al trabajador que falleció, ya que la comuna no paga seguro contra accidentes y los responsables tienen que dar la cara y no dejarse engañar, señalaron los familiares y compañeros de trabajo. Así es, compañeros. A los trabajadores les niegan, les hacen asustar, pero al sindicato no. Estas son evidencias de lo que ha fallecido y acá tenemos al personal del municipio, que tienen que asumir con todas las responsabilidades... Además, respeto, por favor, señora, a la familia presente. Ustedes son los culpables, los culpables de esta muerte, porque ustedes les hacen trabajar desde las 3 de la mañana hasta mediodía, más de 8 horas, cansados estos trabajadores, este es el accidente que pasa. Ahí está, ahí está, compañeros, acá, para todo el grupo, compañeros, acá está la licenciada, el personal del municipio y acá están los familiares. Quiere callarme, quiere decirme de que me calle, que por favor no grave. Es una institución pública que tiene que responder por una vida.